está bien entonces como tú le dices ahora yo lo voy a decir ahora también a todos los amables oyentes vamos a tratar un tema señores hace tiempo en otra hora en otra hora en todos los temas que yo venido debatiendo en los programas tanto de radio aquí virtual como de televisión que yo hago he venido comentando y dándole un consejo a nuestro hermano y amigo sandy 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 siempre de que trabajamos junto a un barón a golpe sí 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 pero a bimba le dieron una golpiza y yo se la venía narrando porque yo conozco de estos medios señores el comunicador el que hace crónica de arte o noticiosa no en medios sea radio o televisión tiene que mantener separar lo que es la integridad no lo que es lo personal con lo que se puede manejarlo en el aire de milia hay muchas cosas que yo no puedo digo yo no la sé pero vamos a suponer mil y tiene muchas cosas en su haber como ser humano que no se pueden desglosar detallar aquí y yo tengo mucha todo el mundo tiene tiene un disco duro que cada quien almacena no y lo guarda ahí secretamente que son cosas que una data y una data que usted no puede detallarla en los medios de comunicación qué pasa que sandy sandy hace tiempo que él luce desesperado que yo lo noto si le dado consejo sandy todo no se puede traer a colección pero que está diciendo entonces que él está buscando sonido hace tiempo que está buscando sonido mira sandy sandy para buscar sonido en las redes sociales tú hurga y en google y busca y aparece sentado en un inodoro desnudo con un niño con un niño en brazos para buscar la y como le llaman o sea para mandar detrás de su like detrás de su like entonces él siempre así un poco de bocado de bocado en cuanto a lo que es llamar la atención con la carretilla ponerse en la palestra ponerse en la palestra y sigo hablando a ver si el gringo me coge la seña a ver si me pone algo de sandy sandy ahí y yo voy a seguir hablando entonces entonces ahí es donde es sandy sandy no se deja llevar desde la persona que somos amigos no porque no es que yo soy amigo de sandy sandy un amigo así entrañable sino que no quiero ver desearle el mal a él pero verá que yo leí yo leí que sea en un portal que lo que pasó fue que alguien se le se le puso a una sandeada y reclamó su derecho no sé qué pero que están ya muy aguerrido entrarán como entre 10 dijo porque si la gente se llevara de sandy hace años que la vida la habría entrado trompa al me desafió sandy sand y el programa dejar y la mire públicamente también con porquería que ellos caen que la mujercita esa que venga que le voy a dar como si él cogiera algo porque son y sand y el locutor tengo ya no él estaba ahí que tiró una vaina de la de él tú sabes que yo no me dejo pero a través del tiempo esa vaina se susano yo reconozco el talento el poco el mucho talento que él pueda tener lo aguerrido y lo fresco y lo atrevió que eso es esencial en este negocio y además se pinta de guapo si él dijo que fueron seis gente bueno pero si tú tienes una pistola no importa que sean 10 cuando una vez fue uno solo de triple y les 6 típico no trompa no el problema que él tuvo con una sola persona con una persona pero pero había un grupito que andaba con esa persona y lo maduraron verdad porque yo con una pistola no se me acerca a nadie mira lo que la gente pregunta que fue lo que pasó tan violento tampoco no no aprobíralo ahí por violento lo matan por no ser violento no 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 una golpiza es una golpiza para tranquilizar la golpiza si mira si mira lo hay como ahí está sandy sandy en salud y en la otra foto de calabrado ahí está tan listado con nosotros en el proyecto allá de aquí la cosa claro claro lo cierto es que la violencia la condenamos en toda su expresión y esto no es bueno que le suceda a ningún ser humano aunque sea un delincuente aunque quizás la gente entienda que se lo busque entonces nosotros condenamos eso y apoyamos a sandy sandy no quizás en el en el sentido de que de colega que estamos contigo te apoyo no porque el bastante necio que es sino yo lo apoyo como como ser humano como ciudadano dominicano y que esa vaina lo que hace es poner más la violencia por ejemplo si él es como dice ciertamente que le querían quitar una pistola tú no sabes si estaba todo el mundo ahí borracho y endrogado y era que quería matarlo o el sea si le si si hubiera tenido los cocos de verdad la saca y mata uno de ellos entonces dónde se habría ido eso entonces lo que digo es yo condeno eso y en ese sentido como ciudadano lo apoyo y a él que ponga porque ahí tiene que haber cámaras que ponga la querella que lleve la denuncia y que le diga esos seis antisociales si fueron seis y es como él dice que entonces que lo lleve a la justicia para que ponga un ejemplo y para que le demuestre este país y al medio artístico que anda diciendo todo el mundo alegrando que si yo que que qué bueno que que la mejor noticia del día para que le demuestra que fue un acto de vandalismo y no una vaina de porquería de farándula que quizás tú te buscaste el problema fue wilson que mil y también que él estaba haciendo una fila para comprar un dijo el un pollo ok y demás personas que un pica pollo un pica pollo en los demás personas me lo han contado qué pasa que sandy sandy religiosamente estaba haciendo su fila para obtener su pedido y entonces el el chamaco que llegó parece que obvio no el respeto a la fila y quiso meterse sandy sandy lo llamó la atención entonces ahí vino el mira y el directo ahí y una una mala palabra una vaina y se debe ser así óyeme lo que yo te voy a decir que tú me va a decir o nos va a decir es una tremenda falta de respeto es propia del dominicano yo también me incluyo en un momento dado uno tiene su tigeraje pero óyeme esa vainaquilla sí sí es verdad coño tú haciendo tu fila muy humildemente y que venga un buen pendejo de los palotes y se te metan lo que hay que ver si no fue revés que estaban haciendo ellos la fila que estaba haciendo yo la fila sand y sand y sand y sand y yo soy sand y sand y no porque lo conocemos vamos a escuchar la otra campana pero si fue como lo narró sand y sand y si fue como dijo sand y sand y sand y yo te apoyo denúncialo porque es un acto de delincuencia que es reprochable todo el que tiene los dedos de frente independientemente de que tú estés en el medio no o que la gente entienda que tú te lo que buscaste o no porque fue un chisme farándula es farándula yo condeno esa acción si fue como tú lo narraste lo lamentable de este caso es señores amables compañeros que yo estuve hoy haciendo televisión en la capital y vi y vi todos los músicos celebrando esto bueno sí sí eso fue lo que más me llamó la atención me allá me dijeron más oye dos bandas dos bandas de orqueta son muchos son muchos dos bandas son 30 músicos claro y mira mamá está bueno que le pasara más hace tiempo eso no tocaba nosotros dicen ellos los músicos que esa pelas y se le adelantaron sí sí o sea le adelantaron la golpea porque sand y sand y sand y sand y sand y el mal querido por todo lo que es el ámbito de musical la república dominicana porque él siempre cada vez que abre la boca y acabar con mira vamos a soltar a sand y sand y que se ponga metió la fama que le ponga mucha sal comentó el que su baja dicha son de una vez y voltare y vaina de salsa de tomate exactamente y aportarse bien de aquí para allá sand y 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 ¡Gracias!